Si ayer domingo a las 18.30 ingresó al hospital dos personas y uno fallecido. Los dos pacientes que quedaron en este momento en el hospital, Rodríguez Raúl, de 55 años, ese es el chofer del camión, que en realidad no quedó, fue dado de alta ayer a la medianoche porque fue alta voluntaria que es un derecho que tienen los pacientes y como la médica de guardia estableció que no había ningún motivo para dejarlo internado, el paciente se retiró por sus propios medios, que estaba con un compañero de trabajo a la medianoche de ayer, no tenía ningún motivo para que quede internado. El otro paciente que está internado en la unidad de terapia intensiva es el acompañante del que venía en el vehículo, Cardoso Mario Fernando, de 29 años de edad. Este pacientito se encuentra en este momento en la unidad de terapia intensiva, está con asistencia respiratoria mecánica, pero no por los estudios que le hicieron en el diagnóstico, sino porque hubo que inducirlo teniendo en cuenta el grado de excitación que tenía que fue imposible contenerlo de otra forma. Lo que te quiero decir es que se está esperando que evolucione favorablemente de acuerdo a lo que le dieron los estudios. Sí tuvo una fractura expuesta en el húmero izquierdo y en el entreverazo derecho que ya los médicos traumatólogos en la noche de ayer hicieron la contención de esas heridas. Así que bueno, en este momento continúa en la unidad de terapia intensiva. ¿A la guardia de qué estudio, licenciado? Ahora está, en este momento, está inducido en asistencia respiratoria, está inducido porque, como te decía ayer, era el grado de excitación tan grande que no lo podíamos manejar. ¿Qué significa esto, grado de excitación grande? Que no responde a la medicación que se hace normalmente para que el paciente relaje y pueda tener la atención médica correspondiente. Era imposible manejarlo. En un momento eran cuatro enfermeros o dos médicos de guardia. La verdad que nos costó mucho trabajo hacerle la tomografía. Fue una situación bastante compleja y totalmente atípica. ¿Estuvo consciente todo el tiempo entonces, desde que llegó? Consciente pero no conectado. O sea, no pudimos tener una comunicación con el paciente.